Hoy me gustaría invitarte a que vivas el presente, el aquí y el ahora. ¿Por qué digo esto? A ver, hay personas que viven en la melancolía, o sea, en el pasado, o otras están tan ansiosas por el futuro y eso las hace que no piensen en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, ¿cuánta gente de autoestima baja o quizás ya medicada porque realmente están pasando por una depresión y lo que están haciendo es simplemente existiendo, porque duermen, se toman la medicación, esperando que los pueda llegar a mejorar, en algunos casos sí, en otros no, y se olvidan de vivir, de disfrutar cada segundo que tenemos. Hoy es viernes y estoy acá con mi familia, no sé, estaremos en 2700 metros de altura. Esto es Farellones, Valle Nevado se llama este lugar, acá en Chile. Y desde este lugar te invito a que puedas disfrutar cada segundo de tu vida. No tenemos idea cuándo se nos va a terminar. Mientras tanto, disfrutemos. Ojalá te sirva. Soy Santiago Antinogene, tenés muchísima más información en www.santiagoantinogene.com Incluso tenés recursos gratuitos que te podés descargar. Tengo una masterclass donde yo te enseño a cómo podés encontrar tu propósito en la vida, saber a qué viniste a este mundo. Ojalá te sirva. Nos vemos en un próximo video.